Somos caudal violeta, de abuelas, hijas y nietas. Sin todos nuestros nombres la historia no está completa. Vivir en cada calle, en cada verso, en cada letra. De nuestras voces renacerás, por eso y más. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. De Cancún a Tijuana, unidas, cantando lo que esconden las noticias. La premisa, nos queremos vivas. Que tiemble y que caiga de una vez con fuerza el feminicida. Gracias Vivir Quintana, que me inspiró para escribir esto. Cuando escuché canción sin miedo, lloré. Muchas veces he llorado escuchando canción sin miedo. Y tantas otras canciones que hermanas y amigas mías han escrito, me tocó el alma, me tocó la entraña. Me cambió como la buena música la vida. Fui otra después de escucharla. Y el día que me dijeron, oye Shimbo, ¿quieres hacer un verso para cantar con Vivir? Ya la conocía, gran hermana, gran amiga. Para cantar con Vivir, esta canción me convertí no solo en escucha de su música, sino que tuve la posibilidad de crear con ella. Y eso también me cambió la vida. Y estoy segura que a todos y todos ustedes les ha cambiado la vida con la música. La música nos acompaña, la música es inevitable. La música está en el camión, en la tienda. Aunque tú no quieras oír música, tendrías que, no sé qué tendrías que hacer para no oír música. Y lo mismo aplica con las artes, ¿no? Pero bueno, eso me pasó a mí con la música. Y definitivamente pienso que si la música nos conecta desde nuestras fibras más sensibles y es capaz de cambiar la vida, tenemos que acudir a la música para crear cambios sociales. Y entonces aparece la interseccionalidad de todas las compañeras que han estado aquí hablando cosas tan interesantes, agendas tan importantes, pueden ser difundidas. Podemos sensibilizarnos. Podemos cambiar vidas, sí, a través de la música y el arte. Ustedes no me creerían si yo ahora tengo un poco de pánico escénico y es que normalmente estoy acostumbrada a rapear. Eso no me da miedo. Pero hablar así es distinto, más ante un público tan especial, que sí que lo es. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, me voy a atrever a usar mi apuntador, que quizá no se vea tan bonito, pero bueno, no quiero perderme nada de lo que puedo decir hoy. Entonces, bueno, ya hablé del impacto de la música y las artes en nuestras vidas. Eso me parece que es innegable. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy la creadora y me veo convertida en una sobreviviente de una carrera dolorosísima y dificilísima donde hay tremenda brecha, tremenda desigualdad salarial de visibilización? Está, está canijo, ¿no? Se convierte en algo muy difícil donde realmente uno tiene que poner todo el amor que tiene y mucho más de lo que cualquier otra persona para poder continuar, ¿no? Más si eres independiente, más si no has querido cantar lo que te piden, sino lo que necesitas. Entonces, bueno, somos sobrevivientes. Pero les tengo una noticia y es que no nada más las personas que se suben a los escenarios son artistas. Nos han hecho creer que además de que es muy difícil de sobrevivir del arte, nos han hecho creer que no somos artistas las demás personas. Y creo que todas y todos tenemos la capacidad creativa y artística y en qué momento nos hacen olvidar que todas y todos somos artistas. Desde la escuela, desde que en sexenios pasados dicen ya no va a haber clases de música en la escuela, desde que se desatiende en la educación la posibilidad lúdica y académica de las artes. Y sin duda ese es un punto que tenemos que exigir ya. Yo hoy sí soy rapera, sí me dedico a la música, pero me siento en esta tarde-noche vocera de las artes en general. Y bueno, por eso me refiero no solo al rap, ¿no? Me asumo parte de un gran todo. Entonces creo que ahí, creo que ahí tiene que partir la exigencia que yo como parte de la comunidad artística haría a quien llegue a la presidencia. Que independientemente de que sea mujer o hombre, que sabemos, intuimos que será mujer, pero no sabemos si va a tener una agenda de género. Y eso es súper importante, ¿no? Eso es súper, súper importante. Y como yo, persona artista, ya sea viva o no viva del arte, porque todas y todos somos seres creativos y tenemos que hacer arte, ¿cómo yo pido? ¿Cómo alzo mi voz? ¿Cómo exijo? Es complicado, porque nos damos cuenta que hay que hacerlo en un lenguaje, hay que hacerlo con números, hay que hablar de estadísticas, porque yo vengo a pedir que me dejen tocar en los conciertos que faltan mujeres y me dicen que no es cierto, que sí hay mujeres, o simplemente están esperando un discurso hegemónico, patriarcal, que les hable en su lenguaje. Entonces, por eso, estamos tejiendo redes muy bonitas. Y quiero nombrar ahora a la periodista independiente Karina Cabrera, que ha sido un parteaguas, que ha sido como un gran cobijo para todas las mujeres músicas, porque creó un proyecto que quiero nombrar ahora que se llama Sonoridad, a partir del cual se ha dedicado a hacer un mapa de músicas mexicanas. Nos está mapeando, está viendo cuántas somos, cuántas canciones lanzamos al año, al mes, en cuántos conciertos estamos tocando, en qué estado estamos de la República. Y si podemos o no tener acceso a lanzar nuestra música, si tenemos trabajo, ¿cuál es esta brecha? Con números. Este estudio existe. Si quieren, se los puedo dar, lo puedo tituar, tuitear para que lo utilicen, porque es una gran herramienta. Y después de este proyecto, se desprende otro proyecto interesantísimo de Karina Cabrera, que se llama ¿Dónde están las músicas? Y este es un estudio de cuántas músicas hay al frente de los proyectos en los festivales de nuestro país. Y resulta que hay muchos que tienen cero proyectos de mujeres, o sea, no existimos en los festivales. Y hay otros donde quizá hay un 25%. Estamos hablando que hay una tremendísima brecha, una tremendísima desigualdad. Y eso, comparado con el estudio, pues nos deja muy claro que nos están invisibilizando, nos están ignorando. Para pronto, no existimos. Ambos estudios están disponibles para todo el mundo. Pero lo más importante es que se han convertido en una herramienta y que ahora hay una iniciativa de ley llamada Amparo Ochoa, en honor a la gran Amparo Ochoa. Esta iniciativa de ley surge a partir de una colectiva que se llama Fortísimas. No formo parte oficial de la colectiva, pero sí están mis colegas, están mis amigas y este es un trabajo comunitario. Y entonces, con el permiso de ellas, me vine aquí a hablarles de esta iniciativa de ley porque para hacer exigencias tenemos que trabajar juntas y tenemos que hacer peticiones así, concretas, llevarlas al Senado y que sea quien esté en el poder nos escuche. Solo así vamos a poder lograrlo y hago la invitación a que en cualquier otro ámbito que se esté, se empiece a trabajar así, en equipo, entre todas, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado concreto, solo vamos a estar haciendo peticiones al aire. Ya tuvimos un ejemplo en Argentina, en Argentina ya existe la ley de paridad en los conciertos. Tristemente, al principio, los grandes festivales pensaban que era mejor pagar la multa a poner las mujeres que se tenían que poner. Poco a poco eso fue cambiando. En México parece ser que va a ser un poco más difícil porque ni siquiera hay una ley que proteja a las y los músicos, músicas. Entonces, no es que esta ley se pueda adherir a otra, pero bueno, hay que empezar por algo. Quiero hacer la invitación a que si quieren ayudar a firmar, hay una carta donde se está pidiendo apoyo para esta iniciativa de ley, nos veamos beneficiadas, sino toda la población y todas las personas crea cualquier género. Esto no solo es para las mujeres, también es para las divergencias sexogenéricas, que ese es otro punto muy importante decir. Y bueno, me encantaría aprovechar y leerles, para que no se me olviden, muy brevemente los lineamientos, los ejes de la iniciativa. participación femenina y de disidencias en los escenarios, mayor inclusión de proyectos emergentes, súper importante, ¿cómo vamos a tener experiencia si no nos dan la oportunidad? ¿Dónde vamos a practicar? Paridad, no cupo, necesitamos paridad, 50-50 mínimo, derechos laborales, derechos culturales, protocolos de seguridad, urgentísimo y no nada más para quienes estén en el escenario, para las mujeres que están abajo del escenario. Esta es una exigencia urgentísima, protocolos de seguridad, promoción y difusión y finalmente observación y cumplimiento. Entonces, bueno, esas son las peticiones, esas son las exigencias y pues bueno, hacemos llamado no solo al poder ejecutivo próximo, sino a la comunidad, a todos los poderes y los poderes también son el poder de la casa, ¿no? En mi casa yo tengo cierto poder en la escuela, en mi comunidad, en mi grupo de amigas y amigos. Hagamos estas exigencias a nosotras mismas, asumirnos seres creativos, artistas y asumir que tenemos derechos que exigir. y pues bueno, no sé cuánto tiempo llevo hablando, espero estar cumpliendo con el tiempo, pero me gustaría terminar diciendo que me parece urgente la interseccionalidad y que también hagamos el uso de las artes para difundir todas las otras cosas que urgen, ¿no? Para hablar de ciencia, aquí están unas amigas muy queridas de ACNUR que han trabajado ya con muchas mujeres, con la música, ¿no? Con proyectos maravillosos y este tipo de acercamientos y de interseccionalidad aquí en la misma universidad hay tantas maneras de colaborar y de echar mano de las artes como algo que nos haga difundir los temas de urgencia de mejor manera. Entonces, bueno, creo que ahí va lo que yo puedo decir en este momento. Tenemos una marcha mañana, una marcha que va a ir acompañada de mucha música. Si pueden, ustedes, desde sus trincheras, desde sus teléfonos, ponerle play a música hecha por mujeres es de gran ayuda. Si pueden, también, ir a conciertos, pagar sus boletos, tener esa curiosidad por escuchar nuevos proyectos de mujeres, háganlo. Ayuda muchísimo y ayúdenos a hacer estas exigencias para quien llegue a la presidencia el próximo año. Necesitamos que los proyectos también tengan continuidad. Vemos proyectos maravillosos ahora, vemos los semilleros creativos, vemos las utopías, vemos los faros. Cada sexenio vemos proyectos increíbles que después no tienen continuidad. ¿Y cuándo vamos a entender que no se trata de un sexenio, que no se trata de un partido, que no se trata de una persona? Se trata de una comunidad y claro, habrá cambios, quien tendrá mejores y peores ideas, pero ya quitémonos por favor estas ideas de que es un éxito personal, es un éxito comunitario, colectivo y hay que darle continuidad. Luchemos por eso y pues muchas gracias por escucharme. No sé cuánto tiempo llevo para rapear, soy buenísima, puedo rapear horas, pero para hablar se me hace eterno. Muchas gracias por escucharme.